Historias del Barrio, Parcero del Popular número 8 Bueno, ¿qué tal, Parcero? Está prohibido olvidar el barrio, la calle, la esencia de donde venimos, Parcero. Nos sumergimos, Parcero, ¿sí me entienden? En el viaje a través de las historias, a través de los juegos, a través del barrio. Y nos encontramos con otro juego tradicional, Parcero, de que nace en Medallos de las Comunas y que lo he visto, Parcero, en algunos países del mundo, Parcero. Por ejemplo, aquí lo conocemos como Turra. Parcero, ¿qué es Turra? Turra le damos el nombre o el significado a la piedra con la que íbamos a ahogar. Eran dos o tres contendientes, ¿sí me entienden? Y uno llegaba y tiraba, Parcero, la piedra. Que por lo regular era una piedra planita, un pedazo de teja, un pedazo de baldosa, un pedazo yo qué sé. ¿Sí o qué? Que uno la tiraba y el otro, al lado de una raya, Parcero, tiraba también y esta sí le daba. Entonces uno decía, al pase le dio pipo, ¿sí o qué? O si quedó cerquita, entonces uno me decía, ¿qué? Ah, no, le dio cuarta y ahí uno ganando puntos, Parcero. La diferencia de uno siempre estar pendiente con quién iba a jugar a lo bien, porque no siempre le miraba las manos al contendiente, porque, Parcero, la cuarta de uno de chinga era chiquita. Y de pronto me tocaba con dos manos más grandes mío y se ver en la cuarta, Parcero, y ahí salía perdiendo. Entonces yo, Parcero, pero uno se divertía, mijo, la calle, uno con cualquier cosa en la calle, jugaba, mijo. Parcero, la creatividad ante todo. Y parchearse uno en la calle, mijo, hasta altas horas de la noche, hasta que la cruzada lo entrara. Ey, a todos los que jugamos turra, a los que se acuerdan de turra, y si hay en otros países que tienen otros nombres, pues escríbanos ahí, Parcerito, para saber cómo lo llaman. Ey, aquí el Parcero del Ocho, desde Medallo, Colombia, la buena. ¡Gracias!